La conciliación entre la vida laboral y familiar es una prioridad para la alcaldesa Noelia Arroyo. Desde la Concejalía de Política Social, Igualdad y Familia hemos recibido una subvención de 25.000 euros del Gobierno regional a través de Fondo Social Europeo para mejorar la conciliación destinada sobre todo a menores de hasta 12 años y personas dependientes. Personas dependientes por discapacidad o bien porque son mayores y no pueden valerse por sí mismas. El equipo técnico ya está estudiando cómo ampliar y mejorar conciliación actividades que ya venimos realizando en el Ayuntamiento de Cartagena, como son las ludotecas, las actividades extraescolares o las escuelas para los periodos vacacionales y también estamos estudiando ampliar los servicios de conciliación para facilitar la conciliación laboral y familiar de todos los cartageneros. ¡Gracias! ¡Gracias!